Miren, chequen, parecen hormiguitas como cargan la papa Hay para que se den una idea Imagínense, cargan aproximadamente Como De aquí a las, son las 5 y media Aquí en Caborca Para las 10 de la mañana ya no están cargando 11 de la mañana ya no están cargando Para eso ya cargaron como 5 carros cada cuadrilla Imagínense ustedes Como han de salir estos camaradas con el pulmón, la tierra No, 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 mis respetos, mis respetos Si aquí mientras estoy filmando y tomando video Estoy comiendo tierra Puros malabares No, no, GOD Vamos Mientras camina el camión cargando Como dice el indio Caminando y meando Imagínense como se llenan los filtros de aire Lleno de tierra Ya me cuesta despegar Mientras camina el camión cargando Mientras camina el camión cargando